¿Qué pasa, Greta? ¡Ay, qué tonterías! Me encanta estar en casa. Mira qué tonta se pone cuando sabe que estamos hablando de ella. ¡Ay! ¿Te pillan el sofá? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás a gusto? ¿Estás a gusto, Greta? ¡Ay! ¡Greta! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo iría? Aquí estoy en un santuario. Puedo estar en el sofá donde yo quiera. Díselo a la gente. ¡Ay! Muy bien, Gordi. Descansa, venga, que no te interrumpo. Túmbate otra vez. Mira, Vito, su novio. Ya viene a ver que se cuece. ¡Vito! Que no la estoy haciendo nada ni diciendo nada. No la tienes que proteger tanto. ¡Ay! No está besando. ¡Ay! Eso está bien. Pues nada, nada. Dicen que tres son multitud. Así que os dejo solos. ¡Adiós!